Oye amigo, está soñando, Megatron está empezando y el sonido nos atrapa. ¡Es la fiesta! 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 ¡Sp Drive Chat! ¡Es la fiesta! ¡Cai! ¡Es la fiesta! ¡Es板! ¡Mamá, Frank! ¡ itu! ¡Mamá! ¡Señor! Fischer scope. ¡ subscription! ¡Mamá! ¡Vac a la distribución! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Viva! ¡Histeria Cora y ¡Viva! 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 ¡Viva como Viva! ¡Viva como Viva! ¡Viva como Viva! ¡Apitar! ¡Quiero un hombre caliente, caliente! ¡Venga, venga, venga! ¡Apitar! Venga, piña, que nos vamos Pesco, ribe, pesco, ribe Venga, piña, que subimos Mira como pida A pitar, a pitar, a pitar Vamos, arriba Pesco, ribe, pesco, ribe Pesco, ribe, pesco, ribe Pesco, ribe, pesco, ribe Pesco, ribe, pesco, ribe Noche, ardiente, la música caliente Tu fiesta ya empezó, ya estás en tu ambiente Marcha sin parar, no pares de bailar Vamos todos juntos, venga todos a gritar Pesco, ribe, pesco, ribe 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 No te pares, estoy, mi parada Ven, 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 no te pares, ves Pesco, ribe, pesco, ribe No te pares, ven, 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 ven No te pares, ves Quiero un hombre Macho 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 Macho! Llepa Llepa A ti Llepa 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 Llerpa Macho! Quiero un hombre Apoya, apoya, apoya Quiero tu nombre Apoya, apoya, apoya Caliente, caliente Apoya, apoya, apoya Y voy a descontrolar 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 Megatron Megatron